Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La que contestó que juró que había hablado con su majestad del estado de Kate y que si comió bien, que si no comió, que si durmió, que si los vómitos, que si no sé qué. Ah, bueno, pues después se enteró que había sido una broma de una estación de radio y la señorita apareció muerta unos días después. Pensaban que se trataba de un crimen ahí extraño, pero no, había sido un suicidio, según el médico forense. Entonces, la familia de esta enfermera, donde estuvo Kate Middleton, la señora que se suicidó luego de la broma de la radiodifusora australiana, va a ser indemnizada, la familia, con parte de los ingresos de su publicidad. Jacinta Saldaña, se llamaba, fue encontrada sin vida el pasado viernes cerca del hospital. Las autoridades creen que fue un suicidio. La radiodifusora prohibió las bromas telefónicas en sus programas y dicen estar muy apenados. Cancelaron el programa donde se hicieron pasar por la reina Isabel II para obtener datos clínicos de la duquesa de Cambridge. Me parece, todo me parece una exageración. O sea, empezando por lo que llevó a esta mujer a suicidarse, empezando por eso, dos, es una broma. Le han puesto una regañada porque... Espérame, pero además, los dueños de la radiodifusora ya obviamente no es la primer broma que hacen. Me imagino que estaban acostumbrados a que estos conductores hacían muchas bromas. Quitarles el programa, pagar una indemnización, me parece todo muy exagerado. Lo que sea menos la señorita muerta, porque de verdad, qué horror. Yo creo también, lo que es que ha de haber sentido una presión espantosa, de haber pensado que le iban a hacer algo, yo qué sé. Porque dijo, me van a matar, mejor me mato yo sola. Porque además, cuando ella le dio los datos... Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.